Y podemos graficar también las curvas de nivel. Todo eso nos ayuda para poder tener idea de cómo es la gráfica en 3D de una función de varias variables. Luego de eso, nosotros empezamos a calcular límites de las funciones en varias variables. El límite de una función en varias variables tiene tres formas de resolverse. Primero, yo lo puedo resolver por polares. Solo si X,Y tienden a 0,0. ¿Sí? Vale, no, no tengo las notas de presentación. Las voy a subir hoy día. Creo que les debo solo las notas de presentación. Creo que sí, profesor. Y a mí una recorrección. Ah, ya, las recorrecciones si no lo alcanzas. Ya, profesor. Previsamos. Ya, entonces. Los límites de varias variables tienen dos formas de resolverse. Generalmente. Primero, por coordenadas polares. Pero solo lo puedo hacer por coordenadas polares siempre y cuando el límite de X,Y tienda a 0,0. Ya, y otra forma es de demostrar que un límite no existe. Para eso, entonces, ustedes debieran utilizar el método de los caminos. Luego, también se pueden hacer por definición. Ya, puedo calcular límites por definición, pero esa forma es un poco más compleja porque hay que recordar muchas propiedades de norma y del primer capítulo que vimos nosotros en este curso. Vamos para ir repasando un poco el límite. Vamos a revisar primero este ejercicio. Voy a agregar una página. Vamos a revisar este ejercicio entonces. Dice calcular el límite de la función Z en los puntos 1,2. Yo creo que no lo hicimos. No sé si lo hicimos, Bastián. ¿Recuerdas? Voy a revisar este ejercicio, Bastián. Con su herente y plenamente. Ya, por mientras voy a hacerlo, ya. Entonces, acá puedo calcular el límite. Sí, profe, si lo hicimos. ¿El de 0,0? Creo que sí. A ver. Ese no es el que hace la sustitución. Lo voy a hacer por otro método entonces. Lo voy a tratar de hacer por definición. Ya, profe. Porque me imagino que si lo hicimos, lo hicimos por coordenadas polares. Ya, entonces aquí quiero calcular dos límites. Primero el límite cuando X,Y tiende a 1,2 de 5X cuadrado Y dividido en X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, acá, ¿cómo resuelvo este límite? ¿Cómo resuelvo este límite? ¿Ideas? Sebas, ¿cómo lo podría resolver este límite? Ya poseía. Germán, que tenemos la grave de tenerte. ¿Cómo puedo resolver este límite? El límite de X,Y cuando tiende a 1,2 de 5X cuadrado Y dividido en X cuadrado Y cuadrado. ¿Vane? ¿Cómo resuelve este límite? Si les estoy sincera no sé Ya, pero vamos mirando Ideas, Astrid, Javi Parada ¿Cómo podría resolver este límite? ¿Reemplazar los valores? ¿Reemplazar los valores? Porque no tiene ningún problema al límite ¿Cierto? Muy bien No sé si fue la Astrid o fue la Javi ¿No alcanzaste a reconocer la voz? No fui yo la Astrid Muy bien, Astrid ¿Cierto? Puedo llegar y reemplazar los valores Porque aquí no tengo problemas No se indetermina Yo no puedo llegar y reemplazar Cuando tengo cero Cuando tengo el logaritmo de cero Porque eso no existe Pero aquí no tengo problemas Ahí llevo y reemplazo Entonces esto me va a dar 5 por 1 al cuadrado Por 2 Dividido En 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado Es decir Este es simplemente 10 dividido en 5 2 ¿Sí? Perfecto ¿Ya? Ahora El problema está cuando yo quiero Resolver este límite El límite de x,y Cuando tiende a 0,0 De 5x cuadrado y Dividido en x cuadrado más y cuadrado Entonces ¿Cómo podría resolver ese límite? ¿Con L'Hôpital no se puede? No En varias variables No puedo usar L'Hôpital ¿Ya? Porque L'Hôpital lo que hace Es derivar en el numerador Y en el denominador Pero yo no puedo derivar acá Porque no sé con respecto A qué derivar Si derivo con respecto a x O derivo con respecto a y ¿Ya? Entonces L'Hôpital No existen las límites De varias variables ¿De qué otro método Lo podría hacer? ¿Sustitución? ¿Qué sustitución? O sea ¿Qué usted hizo Con coseno y seno? Profe ¿Se motivó por eso? Sí Sí Ya Muy bien ¿Cierto? Podría ser Por polares Sin ningún problema Entonces por polares Yo tendría que usar La sustitución X igual a R coseno de teta Eso sí, Van ¿Eh? Y igual a R coseno de teta Dime Esa es la parte Que yo no entiendo ¿Sí o sí Para X es R coseno de teta Y para Y es R seno de teta? ¿Siempre? ¿Sí? Sí ¿Sí? Esa es la sustitución Y además Sustituyo la tendencia La tendencia Se sustituye Por R tendiendo a cero ¿Ya? Entonces esa es una forma De hacerlo Y me da la impresión Que de esta manera Yo ya lo hice en clase Entonces la otra forma De hacer este límite Es por definición ¿Ya? Creo que nunca hemos hecho Un límite por definición Es menos común Pero para aprovechar Este repaso Lo voy a hacer Entonces Por definición ¿Qué debiera hacer? Yo digo Perfecto Necesito Yo ya sé que Voy a Supongamos Que El límite Necesito un candidato El límite Primero Perdón Sí Entonces necesito Un candidato El límite ¿Ya? Con este candidato El límite Necesito un candidato Necesito un candidato El límite En este caso Vio lo había resuelto Con polares Entonces yo sé Que el límite Cuando x, y Tiende a Cero coma cero De cinco x cuadrado Y Dividido en x cuadrado Más y cuadrado Era cero Yo soy el nazario Entonces ya tengo Mi candidato al límite ¿Sí? Una vez que tengo Mi candidato al límite Lo segundo Es Pensar en la definición La definición del límite Es la que está aquí arribita Dice Bueno Si X Menos x sub cero Están a una distancia Menor a delta Entonces se tiene que cumplir Que f de x Menos el límite Tiene que estar A una distancia Menor que f Entonces en este caso ¿Quién es la norma? De x Menos x sub cero Esto es La norma ¿Sí? La norma de x Coma y Menos Cero coma cero Porque es el punto Al que tiene el límite O sea, esta es la norma De x Coma y Seba ¿Cuál es la norma De x Coma y? O sea, esta pregunta Es la que te he hecho Todo el semestre ¿Cuál es la norma De x Coma y? Fabián Leal ¿Cuál es la norma De x Coma y? ¿Alguien sabe cuál es La norma de x Coma y? ¿Cuál es la norma de x ¿Cuál es la norma de x? 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 Profe ¿Ya? Profe, ahora estoy Profe había bajado Con la postilla de la lista En realidad no me encontré Pero si me tiró Es la Claro La raíz de x cuadrado Y de Y cuadrado ¿Así? No, por más La raíz de x cuadrado Más y cuadrado Perfecto ¿Ya? La letra A todos A todos ¿Ya? Entonces sabemos Que la raíz de x cuadrado Más y cuadrado Es menor a delta Eso dice la definición ¿Sí? Acabo de hacer Esta parte de la definición Que x menos x cero Es menor a delta Ahora voy por esta parte La norma de f de x menos l L es el límite Entonces Notemos ¿Sí? Dos puntos que La norma De 5x cuadrado y Dividido en X cuadrado más y cuadrado Menos cero Esto es igual a la norma De 5x cuadrado y Dividido en X cuadrado más y cuadrado ¿Ya? Esto Es Igual A la norma De 5x cuadrado y Dividido en la norma de X cuadrado más y cuadrado ¿Ya? Pero en el denominador La norma puede desaparecer Bueno, acá me queda 5x cuadrado 5x cuadrado Por la norma de y Dividido en x cuadrado más y cuadrado ¿Por qué desaparecen las normas en esos términos? Porque son siempre positivos ¿Ya? Entonces yo la norma Lo puede hacer desaparecer Ahora Como además En el denominador Estoy Tengo algo En este caso Tengo algo positivo ¿Sí? Esto es menor o igual Que 5y Dividido A ver Para ir paso a paso Notar ¿Todos de acuerdo en que X cuadrado más y cuadrado Perdón Lo escribí así ¿Todos de acuerdo en que Y cuadrado es menor o igual A x cuadrado más y cuadrado ¿Cierto? Y lo mismo para x cuadrado Menor o igual a x cuadrado más y cuadrado Porque Le estoy restando algo positivo ¿Ya? Entonces eso Siempre se cumple Ahora Además Nosotros sabemos que La raíz de Y al cuadrado Que el valor absoluto de y Es lo mismo que la raíz de y cuadrado ¿Sí? Y esto es Menor o igual Que la raíz De x cuadrado más y cuadrado ¿Sí? Y pasa lo mismo para el x La norma de x Es menor o igual A la raíz de x cuadrado más y cuadrado ¿Ya? Eso siempre pasa Me quiero que ahora Añadir la hoja En un momento ¿Ya? Entonces Esto implica Que 5x cuadrado Norma de y Dividido en x cuadrado más y cuadrado ¿Sí? Sea menor o igual A Voy a usar Esta propiedad Para decir que Eso es menor o igual A 5 La norma de y Dividido En Sí En x cuadrado más y cuadrado Dividido en x cuadrado más y cuadrado Entonces Evidentemente Aquí estos dos se van Ese se va con s Y esto es Igual a 5 La norma de y Y esto es menor o igual A 5 veces Y ahora voy a usar Esta de acá ¿Sí? Eso es menor o igual A 5 veces La raíz de x cuadrado más y cuadrado ¿No se lo invertí? ¿Ahí arriba reemplazó? Sí Porque yo sé ¿Sí? Yo sé que Pasa esto de acá Entonces El x cuadrado Lo reemplace por eso ¿Sí? Y puse menor o igual Porque no son iguales Son menor o iguales ¿Cierto? ¿Sí? Y con Ah ya No, no Ya entendí Ya Y después usé esta Después usé esta de acá Después usé que La norma de y Es menor o igual A raíz de x cuadrado más y cuadrado Entonces la norma de y Es menor o igual A raíz de x cuadrado más y cuadrado ¿Puedo apagar mi cámara? ¿Puedo apagar mi cámara? ¿Puedo apagar mi cámara? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, Seba? ¿Ahora sí? Si alguien se conectó tarde Lo que estamos haciendo Es un repaso de todo lo que hemos hecho Hasta el momento Partí con límite Ok Entonces yo sé Que eso es menor o igual A cinco veces delta Por lo tanto Si epsilon Es igual a delta Partido en cinco O a uno partido en A A cinco delta Entonces El límite Será Igual a cero ¿Ya? Voy a volver con la demostración Por definición Entonces cuando yo demuestro Por definición un límite Primero necesito un candidato A límite ¿Ya? Ese candidato Yo ya sé que es cero Lo saqué con las colares La primera clase que hicimos De límite Luego Yo Calculé Cuánto valía La norma de X menos X cero Y me dio Que es la raíz de x cuadrado Más y cuadrado Tiene que ser menor Que delta Después Comencé Con la definición De límite ¿Sí? Saqué los valores absolutos Propiedades Y hay algunas desigualdades Que son clásicas ¿Ya? Profe Y si no sé ¿Cuál es el candidato? No Porque para calcularlo Por definición Siempre tengo que saber El candidato ¿Ya? Debo sí usar colares Solamente Si X coma Y Tiende a cero coma cero Si no Puedo usar el método De los caminos Para decir que no hay Que no existe ¿Ya? Perfecto Entonces En este caso Uso estas desigualdades Para decir Y para decir Ok, mira Este límite Es menor o igual a 5 delta Entonces Si yo elijo el épsilon Igual a 5 delta Voy a tener Lo que me pide La definición del límite Lo que me pide La definición del límite Es esto de acá Me pide que el valor absoluto De f de x Que es la función Menos el candidato al límite Sea menor que epsilon Para cualquier épsilon Entonces Simplemente Elijo el mismo épsilon Que el delta Y ahí tengo La definición del límite ¿Ya? ¿Por qué quiero calcular límite? La verdad es que no me interesa Andar calculando límites De las funciones Acá en cálculo vectorial Pero si me interesa Revisar si las funciones Son continuas O no son continuas ¿Por qué me interesa Ver si una función Es continua? ¿Ya? Porque si la función Es continua Entonces Puede ser diferenciada ¿Sí? Pero si la función No es continua Entonces no va a ser diferenciada Y si yo quiero calcular Las derivadas parciales Que es mi principal Preocupación acá Necesito primero revisar Si la función Es o no es continua ¿Ya? Y para ver la continuidad Es que nosotros usamos límites La continuidad Es esta definición Que Que tengo acá ¿Ya? Una función es continua Si Si El límite En el punto Que yo estoy pensando Que no es continua Es igual a la función Evaluada en ese punto Y acá Hicimos varios ejercicios Yo les dejé de tarea Después resolví uno Y me parece que todavía Ustedes tienen de tarea Este ejercicio de acá ¿Sí? Perfecto Luego del límite Pasamos derechamente A lo que más nos interesa Que son Las derivadas ¿Ya? Y aquí Con respecto a las derivadas Me gustaría hacer varios ejercicios Porque todo lo que vimos Con derivadas No lo vi con la tarde Entonces Para poder ir repasando Profe ¿Cuándo las vas a subir? Ah Las de derivadas Esta clase termina La 11.05 ¿Cierto? Sí Sí Ya No me dejen cortar Las llamadas Sin subirlo Porque después se me olvida Y ando con tantas cosas Que en verdad Me refiero subirlo Al que Tiene subido De la última PPT La de Sí No hay problema De funciones De varias variables Solamente Ya Entonces Voy a subirlas todas ¿Ya? Profe Dime Hubo un ejercicio Al parecer Que usted nunca terminó Creo Que fue el de Ah El de aproximación Ya Perfecto Entonces Vamos aquí ¿Qué pasó? Entonces aquí Vamos a hacer un repaso De derivadas parciales ¿Sí? ¿Qué vamos a ver En este repaso? Ya Supongamos que tengo La función F de X, Y Igual a 5X cuadrado Vamos a partir Con una sencilla Y al cubo Menos 3X al cubo Y a la quinta ¿Ya? ¿Cuántas derivadas parciales Tiene esta? Uy, no sé Qué escribí ahí No importa ¿Cuántas derivadas parciales Tiene esta? Función Dos Dos Si tengo la derivadas parciales Si tengo la derivada parcial Con respecto a X Debo pensar Debo pensar Que la variable Y es constante Entonces fíjense Que aquí me va a quedar La derivada parcial Se escribe de esta manera La vamos a escribir Como la derivada de F Con respecto a X Pero también a veces Se escribe como F sub X Bueno Quiero las dos formas Está bien Entonces Cuando derivo Primero Voy a derivar Este término de acá Y me va a quedar Cuando derivo Ese término ¿Sí? ¿Qué me debería quedar Si pienso que la Y es constante? ¿Qué me estoy derivando Con respecto a X? ¿Cómo queda? Ya Entonces En este caso Me queda Derivo solamente Esto que está acá Solo el X cuadrado Entonces me queda Cinco por Y la derivada de X cuadrado Es dos X Por el Y al cubo Perfecto Menos ¿Sí? Ahora derivo Este término Pero cuando derivo Este término Solo derivo el X al cubo Así que me queda Menos nueve X cuadrado Y a la quinta O sea que esto es Diez X Y al cubo Menos nueve X cuadrado Y a la quinta Súper bien ¿Ya? Y ahora Cuando quiero calcular La otra derivada La derivada de F Pero ahora Con respecto a Y También se escribe Como F sub X ¿Cómo queda esa derivada? Vale Se ha quedado como Quince Quince por X cuadrado ¿Ya? Y a la dos Perfecto Menos ¿Qué te queda en el otro término? Menos quince ¿Menos cuantos? Menos quince Ah ya Menos quince Sí ya Menos quince Por X a la tres Por Y elevado a cuatro Perfecto Ya Estas son las derivadas De primer orden ¿Ya? Esas son las derivadas De primer orden Ahora También existen Las derivadas De segundo orden ¿Ya? Las voy a escribir acá Derivadas De Segundo orden ¿Qué pasa con las derivadas De segundo orden ¿Cuáles son? Imagínense ahora Que yo quiero derivar Con respecto a X La función Que ya había derivado Con respecto a X O sea que quiero derivar Con respecto a X El diez X Y al cubo Menos nueve X cuadrado Y a la quinta ¿Cuánto queda esa derivada Con respecto a X Germán? Y Germán Yo siempre te pregunto Ya Si te da tres nueve No me mantis Corre a final del semestre Ya Diego Diego Que te he estado perdiendo Últimamente Así que vamos ¿Cómo queda esa deriva Con respecto a X? Diez Y al cubo Súper ¿Cierto? Porque derivo Cuando derivo esta parte Solo derivo el X Y la derivada de X Es uno ¿Sí? Entonces me queda diez Y al cubo Menos ¿Qué más? Menos Eh Nueve por dos Dieciocho Dieciocho X Y Para quinta Perfecto Entonces Esa es una deriva De segundo orden ¿Ya? Pero yo tengo Cuatro derivadas De segundo orden Porque ¿Qué pasa Si ahora quisiera Derivar con respecto a Y La que inicialmente Derive con respecto a X Estaríamos diciendo Que quiero derivar Con respecto a Y El diez X y al cubo Menos nueve X cuadrado Y a la quinta ¿Cómo queda esa derivada Entonces Fabián Súper? Súper Cuando derivo con respecto a Y Y me va a quedar 30XY al cuadrado menos 9 por 5 es 45X al cuadrado y a la cuarta. Perfecto. Ahora, ¿puedo seguir teniendo derivadas de segundo orden? Porque ahora yo diría, pucha ya, pero ¿qué pasa si derivo con respecto a X la que ya había derivado con respecto a Y? Es decir, quiero derivar con respecto a X la que era con respecto a Y, que es 15, déjenme copiarla bien, X al cuadrado y al cuadrado menos 15X al cubo y a la cuarta. ¿Cómo queda esa derivada entonces? Rápidamente, así como sin hacer nada, igual, súper. Estas dos tienen que quedar iguales, ¿sí? Menos 45X al cuadrado y a la cuarta. Este siempre son iguales. Y ese es el teorema de Schwarz que nosotros llamamos. ¿Sí? Ojo aquí, tal vez se van a malentender. Estas son las que tienen que ser iguales. Siempre van a quedar iguales. Pero también existe otra derivada de segundo orden, que es derivar con respecto a Y, la que inicialmente había derivado con respecto a Y. Es decir, derivar con respecto a Y, 15X al cuadrado y al cuadrado menos 15X al cubo y a la cuarta. ¿Cómo queda esa derivada entonces se barro yo? Voy a quedar 30X al cuadrado y menos... ¿Ya? Menos 15X al cubo y al cubo y al cubo. ¿Cómo? ¿Por 4 y al cubo? Ya, y 15 por 4 es 60. ¿Sí? 30X al cuadrado y menos 60X al cubo y al cubo. Perfecto. Entonces, si yo tengo dos derivadas de primer orden, voy a tener cuatro derivadas de segundo orden. ¿Sí? Pero dentro de esas cuatro, hay dos que siempre van a ser iguales. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está siendo útil el paso o no? Sí. Sí, profesor. Ya, vamos. Entonces, veamos otra función. F de X, Y igual a seno de 5X menos Y por, no, más Euler 3X al cuadrado y. Entonces, acá quiero calcular las derivadas de F con respecto a X. ¿Cómo queda esa derivada en este caso, Diego? Vamos a ir por orden. La derivada de este número. Coseno. La derivada del seno es coseno. de 5X menos Y, perfecto. Por la derivada de adentro con respecto a X. Por 5 menos Y. Solo 5, porque cuando deriva esto de adentro con respecto a X, solo derivas eso. Solo deriva el 5X. La derivada de 5X es 5. La derivada del Y es cero, porque estás derivando con respecto a X. Por lo tanto, el Y es una constante. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cómo queda la derivada de este término ahora? E a la 3X cuadrado por Y. ¿Ya? Por 3... Por 6X Y. Súper bien. ¿Ya? Esa es la derivada de F con respecto a X. ¿Y cuál sería la derivada de F con respecto a Y? En este caso, Bastien. Coseno 5X menos Y. ¿Ya? Por la derivada de adentro. ¿Ah? ¿Uno? ¿Cuánto? No, por menos 1, porque es menos Y. Acá, perdón. Por menos 1, perfecto. Más. ¿Y cómo queda la derivada de la exponencial? Se mantiene Euler. Y después quedaría menos 3X cuadrado. No, no. Porque aquí derivo lo de adentro con respecto a Y. Entonces me queda 3X cuadrado. ¿Sí? Aquí te quedó un menos, pero es porque el Y está con un menos. Entonces la derivada de eso es menos 1. Pero acá la derivada del Y es 3X cuadrado. No sé si me explique bien, Bastien. Sí, profesor. Sí, ya, perfecto. Y para terminar, uno clásico. ¿Qué pasa si yo quiero derivar X elevado a Y? ¿Cuál es la derivada con respecto a X? ¿Cómo queda la derivada con respecto a X en este caso? El Y es constante si estoy derivando con respecto a X. Y por X y a la menos 1 elevado a Y a la menos 1. Súper, me alcanza a ver quién fue. ¿Y quién me la está dictando? Diego. Ya, buena Diego. Perfecto. ¿Sí? Ahora, esta no tiene problema, pero esta me puede generar problema. Porque ahora estoy derivando. Porque ahora estoy derivando, pero el X es constante y el X es variable. A ver cómo calculo esa derivada. Para este caso, hay un clásico truco que es decir, mirá. Notar, antes de calcularla. ¿Qué cosa? Notar que F de X, Y es igual a X elevado a Y. Y es lo mismo que Euler elevado al logaritmo de X elevado a Y. ¿Sí? Porque yo sé que el Euler con el logaritmo se anula. Ahora, por propiedades del logaritmo, esto es lo mismo que Euler. Y por logaritmo de X. Y eso es lo que voy a derivar. Entonces, la deriva de F con respecto a Y va a ser la deriva de la exponencial, que es la misma, por la deriva de la de adentro con respecto a Y. Que va a ser logaritmo de X. O sea, que esto es lo mismo que X elevado a Y por logaritmo de X. ¿Sí? Ustedes deben de hacer ejercicio en la guía. Hay hartos ejercicios de derivada. Me importa mucho que aprendan a derivar parcialmente. Les va a ser muy útil en fluidos. Sobre todo pensando que, chiquillos, ustedes van a hacer esa generación que den cálculo vectorial online. Bueno, que probablemente den termos y fluidos presenciales. Y ahí necesito que sepan mucho de derivadas parciales. ¿Sí? Mucho. Entonces, traten de hacer ejercicio de derivadas parciales. Hasta ahí vimos de derivadas parciales. Y después revisamos lo que era más bien... Aquí me pierdo un poco. No sé si vimos primero regla la cadena y después derivación implícita o derivación implícita y después regla la cadena. Me parece que regla la cadena y después derivación implícita. Ya. Perfecto. Me dejo ahí copiando. Un minuto, me avisan cuando estén listos. Un minuto, me avisan cuando estén listos. Así, ¿estamos listos acá? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ya que repasamos derivadas parciales, vamos a repasar la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, probar... probar que la derivada de W con respecto a U más la derivada de W con respecto a B es igual a 0. para W igual a F de X, Y con X igual a B menos U y B y igual a U menos B. Entonces, para probar esto, primero necesito calcular las derivadas parciales. Primero voy a necesitar calcular esta derivada. Entonces, necesito la derivada de W con respecto a W con respecto a U. Pero ahora, W, ¿de qué depende? W, ¿de qué depende? W, ¿de qué variable depende W? W, ¿de X y de Y? Y eso también depende de W y de D. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de W con respecto a U, son todos los caminos para llegar de W a U. Este camino y luego este camino. Sería este camino y luego este camino. Por lo tanto, esta derivada va a ser la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a U más la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a U. Entonces, la derivada de W con respecto a U va a ser La derivada de W con respecto a X no la conozco porque no conozco la función W. Pero sí sé que la derivada de W con respecto a U va a ser menos 1. Más, la derivada de W con respecto a Y tampoco lo conozco porque no conozco W. Pero sí sé que la derivada de Y con respecto a U es 1. O sea que, es decir, la derivada de W con respecto a U va a ser menos de W con respecto a X más de W con respecto a Y. Perfecto. Tengo una de las dos que necesito. Ahora voy a calcular por otra parte voy a calcular la derivada de W con respecto a B. Entonces, cuando quiero calcular la derivada de W con respecto a B es de cuántas maneras puedo llegar de W a B. Esta es una manera, esta es otra manera. Es decir, esto es la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a B. Más, la derivada de W con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a B. La derivada de W con respecto a X no la conozco. Y la derivada de X con respecto a B es 1. La derivada de W con respecto a Y no la conozco. Y la derivada de Y con respecto a B es menos 1. O sea que esto me da la derivada de W con respecto a X menos la derivada de W con respecto a Y. ¿Sí? ¿Estoy muy rápido o van bien? Entonces me perdí en todo lo que hice. ¿Desde dónde? Desde el inicio. Ya. Entonces, vale. Se me pide demostrar, ¿sí? Se me pide demostrar esto que está acá. Evidentemente, para demostrar eso, primero necesito calcular la derivada de W con respecto a U. ¿Sí? Ya. ¿Entiendes cómo se hace este diagrama? No. Ya. Entonces, fíjate que acá tengo la función W. La función W depende de dos variables. Depende de la variable X y depende de la variable Y. Luego, la función X depende de dos variables. Depende de la variable P y de la variable U. Y lo mismo para la función Y. Depende de dos variables. Depende de U y depende de P. Por lo tanto, W depende de X y de Y. X depende de U y de B. Y depende de U y de B. ¿Entiendes ahora cómo se hace este diagrama? Sí, profesor. Perfecto. Ya. Una vez que yo tengo hecho el diagrama, entonces digo, ok, si quiero calcular la derivada de W con respecto a U, entonces, porque primero necesito esta derivada. ¿Sí? Entonces, esa derivada la tengo acá. ¿Cómo se calcula la derivada de W con respecto a U? Son todas las formas para llegar de W a U. Puedo ir de W a X, de X a U. Por otra parte, puedo ir de W a Y, de Y a U. ¿Qué es lo que tengo acá? Voy de W a X, de X a U. Voy de W a Y, de Y a U. ¿Sí? ¿Pero por qué lo multiplico? Porque eso es la manera, es regla de la cadena. Entonces, es de cierta manera la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. ¿Sí? Es la derivada del W con respecto a X por la derivada de X con respecto a U. Pero también más. La derivada de Y con respecto a U. Pero eso es regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, una vez que tú tienes esto, entonces tú dices, ah, ok. Entonces necesito la derivada de W con respecto a X, pero no conozco W. Entonces la voy a dejar tal cual. La derivada de X con respecto a U, esa sí la puedo obtener. Sí sé que esa derivada la puedo sacar de ahí. Y esa derivada es menos 1, porque la derivada de B es 0 y la derivada de menos U es menos 1. Y ahí fui completando las derivadas simplemente. Ya, acá, chévere, gracias. Una vez que completé las derivadas, ahora comprobemos lo que se me pide. Me decían que la derivada de W con respecto a U más la derivada de W con respecto a B tenía que ser igual a 0. Vean, la derivada de W con respecto a U es menos W con respecto a X más la derivada de W con respecto a Y. La derivada de W con respecto a B es la derivada de W con respecto a X menos la derivada de W con respecto a X ahora evidentemente este se va con S y ese se va con S así que esto es 0 y ahí ya acabo de mostrar lo que se da bien porque decía probar que probar con la parte de arriba usted demostró que era menos 1 y 1 porque fíjate que acá quise derivar X con respecto a U esa es X con respecto a U la derivada de W es 0 y la derivada con respecto a U es menos 1 por eso puse el menos 1 ahí ya sí así me avisa cuando esté lista sí ya profe ya super entonces continuamos vamos a ver un ejercicio ahora de derivación implícita lo anterior es la regla de la cadena sí regla de la cadena ya considere X más Z cuadrado igual a X más X Euler 1 partido en encuentre primero dos cosas vamos a pedir las condiciones las condiciones para que Z se pueda definir como una función que depende de X como Y y segundo encuentre de Z posible Z de 1,0 Z voy a cambiarlo acá en cuanto de ser posible la derivada de Z con respecto a X de 1,0 entonces ¿por qué aquí yo no puedo llegar y derivar? primero que todo ¿cuál es el problema con esa función que yo no puedo llegar y derivar? ¿no es el Z cuadrado? ya el Z cuadrado no me deja llegar y derivar ¿cierto? porque si estuviera despejado Z entonces yo bueno, no hay problema derivo pero acá no tengo Z despejado y no se puede despejar tan fácilmente porque cuando yo despejo el cuadrado siempre lo tengo que despejar con más menos la raíz por lo tanto si yo despejo el Z cuadrado lo que va a pasar es que me van a quedar una función me van a quedar dos funciones en vez de una entonces ¿qué dice el teorema de la función implícita? ¿sí? el teorema de la función implícita dice mira, tú tienes que definir ¿sí? una F grande que dependa de tres variables y que sea siempre igual a cero en este caso evidentemente la F grande va a ser X más Z cuadrado menos XY menos X Euler uno partido esa va a ser la F grande ¿ya? perfecto esa siempre tiene que ser igual a cero pero ahora por la manera en la que yo la definí siempre es cero así que no hay ninguna condición en ese caso ¿ya? y la segunda lo que tiene que pasar es que F de Z ¿sí? tiene que ser distinto de Z entonces calculemos F de Z ¿cuánto da F de Z en este caso Fernández? ¿cuánto vale la derivada de esta función con respecto a Z? dos Z dos Z dos Z gracias Diego ¿cierto? esto es dos Z entonces esto tiene que ser distinto de Z entonces para que Z se puede escribir como una función que depende de X coma E entonces Z tiene que ser distinto de Z perfecto ¿ya? ahora si Z vale exactamente cero yo no puedo definir Z como una función que dependa de X de Y segundo esto es lo primero para encontrar la derivada de Z con respecto a X nosotros sabemos que esto es menos F de Z dividido en F de Z ya sé cuánto vale F de Z así que voy a calcular F de Z ¿cuánto vale menos F de Z en este caso Bastián Cuevas? ¿cuánto vale la derivada de esa función que tengo marcada en azul pero con respecto a X? va a ser 1 ya menos 1 menos Y porque tiene el X con el Y ya y menos Euler elevado a 1 partido Y perfecto dividido en 2Z ¿sí? efectivamente ¿profe? dime ¿le pone el menos en la fórmula? ah ya ok esa es la fórmula la fórmula ¿no? no la fórmula no no Ya, entonces ahora lo que tengo que hacer es evaluar la función en 1,0. ¿Ya? Pero para eso, yo sé que el x vale 1 y el x vale 0, pero no sé cuánto vale el z. Entonces necesito encontrar z cuando x vale 1 e y vale 0. Pero eso es fácil, porque yo sé que voy a usar esta función. Voy a usar acá, voy a usar esto, simplemente. Entonces digo, ya, vean. En ese caso, me va a quedar 1 más z al cuadrado igual a 1 por 0, más 0 por Euler elevado más 0, ¿cierto? Entonces esto es 1 más z al cuadrado igual a 0. Entonces z al cuadrado es igual a menos 1. Entonces no existe. ¿Sí? Ahora voy a cambiar el punto, porque quería que existiera. Así que voy a poner en vez de 0, voy a ponerle aquí un 1. Lo cambio porque no me interesa que no existiera. Quiero mostrar cómo funciona bien el ejercicio. Entonces. Acá me quedaría. Voy a copiar la función. Me quedaría. 1 más z al cuadrado es igual a 1, más 1 por Euler. ¿Ya? Entonces z al cuadrado es igual a Euler. Perdón. Z entonces es igual a más menos la raíz de Euler. Es distinto de 0, así que sí puedo calcular esta derivada. Entonces la derivada de z con respecto a X en el punto 1,1 va a ser igual a menos 1, menos Euler, pero E vale 1, menos Euler elevado a 1, dividido en 2 por raíz de Euler, pero también va a ser la otra. La derivada de z está así, con respecto a X en 1,1 va a ser menos 1 menos 1, menos Euler, dividido en menos 2 raíz de Euler. Y ahí tenemos. ¿Claro hasta acá? Sí, bravo. Sí, bravo. Sí, bravo. Sí. Ah, tengo algo en el chat Perdón, no estaba mirando el chat Profe, ¿por qué el primero no tiene negativo Y el segundo sí? Ay, Fabián, perdona Me lo preguntaste recién, eso sí Acá abajo Ah, porque Z puede ser más o menos 1 Sí, entonces una es con el más Euler Y la otra es con el más raíz de Euler Y la otra es con el menos raíz de Euler Básicamente eso Bueno, esto obviamente yo lo puedo simplificar Sí, y uno S con S Y me queda Euler dividido en 2 raíz de Euler Y esto es lo mismo que Un raíz de Euler partido en 2 Y esto es lo mismo que en medio raíz de Euler partiendo No Ok Profe, ¿cuál de esos era el por I y el igual al por X? ¿Cómo? ¿O los dos te quedan como X? No, no, no entiendo la pregunta bastante, perdóname Es que pensé que uno era derivado por X y el otro por I No, no, solo calculé las derivadas de X Lo que pasa es que Euler puede tomar dos valores Por eso me dieron dos derivadas evaluadas No calculé la derivada de Z con respecto a I Lo podría hacer, pero no la calculé ahora Sí, pero en la misma fórmula Salvo que es esta misma fórmula Salvo que en el denominador En el numerador Tendrías que cambiar la derivada de F con respecto a X Por la derivada de F con respecto a Y Tendrías que cambiar la derivada de F con respecto a X entonces les voy a dejar este de tarea, tengo una función Z y quiero que demuestren que las derivadas cruzadas son iguales, por lo tanto calculen una derivada cruzada, después calculen la otra y comprueben que son exactamente las mismas quedan 10 minutos de clase así que yo espero que me puedan mandar este desarrollo por el disco no sé hasta dónde entrar el control pero me imagino que derivadas completo entran, así que traten de hacer este ejercicio, mañana como les dije tenemos un laboratorio evaluado a las 15 días la asistencia a los laboratorios evaluados es obligatoria y si usted no asiste a los laboratorios evaluados entonces el único perjuicio que tiene es que no puede elegir el equipo con el que va a trabajar y el viernes seguimos con clases voy a retomar las clases normales el laboratorio es online recuerden que los miércoles no hago clases presenciales, la clase del viernes sí va a ser presencial y el viernes retomamos con materia pero necesito que sepan derivar al revés y al derecho por eso me prefería hacer este reposo de derivadas ¿el control cuándo es? no lo sé profe dime ¿cuándo vas a subir las clases? hoy día mismo, hoy día mismo subo las clases ¿ya? ya ¿contando esto? sí, contando esto por supuesto ya chicos, que estén súper nos vemos profe, profe dime las clases lo otro es que a mi grupo falta que nos hagan las preguntas ah, mañana en el laboratorio dijimos ya y prueba perdón esperame sí dale Bastián termina tú ah, tenías la cámara apagada perdón no quería para que termine para que subiera los PPT igual sí, voy a subir los PPT para seguir estudiando voy a subir los PPT voy a subir la nota del iPad y las clases de abajo sí, eso lo hago hoy día mismo les voy a mandar de inmediato un mensaje por Discord cuando esté listo lo que yo iba a decir era que uno le tomó una foto a la tarea y le estaba copiando ah no hay problema ya vuelvo y la pone para tomar una foto y la copio profe con respecto a mi precisión de recorrección dame un minuto Juanes, dame un minuto tenía algo en el chat ah ya, no era un ok ya, dale dale Bane es que le preguntaba que con respecto a la recorrección a ver esta semana yo sé que las recorrecciones de la semana pasada no las alcance a ver pero esta semana te voy a mandar la recorrección del proyecto no, era el ah, también eran dos entonces sí, no hay problema lo mando esta semana ya, profe gracias ya está bien perfecto, me manda el ejercicio resuelto al Discord ya, que estén súper chicos ya, profe ya, yoli ya, yoli Gracias.